Música Que venga, full tank Full tank, full tank Dios, esto no va a ser normal Mira ratators, hola ratators Somos tankes que quieres Que vaya jefe Dios, jefe, jefe, jefe Estás saltando Se acabó el senamigos David está muy buenísimo Ese cantillo no estuvo como en la hostia David Esta banda de golf obvio viene Si, 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 ¿a qué? Este, este Matina, chaval Dios, no, chaval Mi amor a esto Dios, Kiko No, no, no La ardilla Tengo que defender Tengo que defender Venga, full tank Full tank, full tank Full tank, full tank Me falta jefe Me falta jefe Me falta jefe Si estuviera jefe En lugar de Ade Sería glorioso Ojalá Dios, tío Bloquea Bloquea, que lo vean Que lo vean No, no No puede ser, tío Tienen que estar flipando Así es, me lo he comprado Te has comprado a Jeffrey, tío Lo he comprado, sí señor, señor Del pirón Que máquina Dios, tío Imagina que se queda uno de ellos afk, tío Yo creo que nos van a ganar aún así, eh Yo a ratatos Me reviento ¿A quién? A ratatos A ratatos Le hace el abrazo, tío Un radio de cosas raras, Dani Yo? Te has dado cuenta, ¿verdad? ¿Por qué tienes eso? Porque esto es para hacerte así Y reventarte la cara ¿Y ese radio tan chulo de qué va? Ah, es el temblor, ¿no? No Mira, ratatos Hola, ratatos Somos tanques, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Que vaya Jeffrey Dios, Jeffrey, tío Por favor, Jeffrey, tío Jeffrey, tráetelo Tráetelo, tráetelo a ratatos Es que yo creo que han venido para asesionarse de que de verdad somos todos tanques Y ya estamos todos en el mismo maná Junto Manás mías, fenómenla, cabrones ¡Puto Jeffrey! Puto Jeffrey de mía outward Gente Conf張 No lo sé si, la hemos odiado bien Si, 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 que Joder Joder Ha muerto Jeffrey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡La grilla! ¡Ellio! ¡No! ¡Escuma David! ¿Te ha cargado la grilla? Sí. ¿Qué más tiene aquí? ¡Oh no! ¡El gigante! ¡El gigante de Asomio! Y hay dos gigantes de Asomio. ¡Vamos! ¡La lío! ¡La lío! ¡La lío! ¡Dios, el gigante, tío! ¡Dios, la que se va a montar aquí! ¡Vamos contra todos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Madre mía! ¡No para de hacerle esto, tío! ¡Ah! ¡Me han matado! ¡Vamos al otro lado! ¡Dios! ¡Ya está! ¡No hemos cargado! ¡Nuestro y nuestro! ¡Nuestro ha muerto ya! Yo los he... Yo los he tenido entretenidos. Mientras. Están aquí. Hay tres. Hay tres aquí, ¿eh? Tirando la torre. Madre mía. Esto ya huele a derrota, ¿eh? No entiendo como lo han hecho, ¿eh? Eh, yo tampoco. Pero ha estado súper guapa, tío. Sí, sí, sí. Ha estado guapa, ha estado guapa. ¡Dios! ¡Me indíñale con eso! Toma mi fuerte de aquí, trozo de mierda. ¡Ja, ja! La estoy yendo. ¡Nube! ¡Que casi me cargo a los dos! ¡Casi me hago una doble, tío! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Chacal! Tírate la magia de volver a sobrevivir. No puedo. Tengo para allá. ¡Toma! ¡Oh! ¡Me lo he cargado! ¡Puede ser! ¡Toma! ¡Nos hemos cargado a Pelona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Ven para acá! ¡Oye, ya, tío! ¡Dios! ¡Que tardo media hora! ¡Y voy! Voy a volver un segundo, porque voy a comprarme una cosa. ¡Ahí va! ¡Ahí va de vuelta! ¡Ahí va de vuelta! ¡Oye, se ha escapado! ¡Ahí viene la rata con la última! ¡Ja, ja! ¡La tengo espada! ¡Toma! 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 ¡Dios! ¡Para acá, rata! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a tirarle ese acorde! 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 Subid, subid también por el otro lado, ahí está la rata tío, voy yo solo, si voy yo solo me va a matar, ve por cungla, dios, madre mía, que partidaza tío, como la ganemos, Rebequico, ven al último toque, rasalto, rasalto, alegría. Toma, 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 no puede, de hecho la ulti los he quitado a todos del medio tío, Dios, no puede ser tío, no puede ser, lo he grabado todo, pero todo eh, todo, lo has grabado, si, y como lo has matado a todos Kiko, bueno no lo has matado a todos, pero, tío esto es muy grande eh, ganar full tank, full tank, bueno yo era full daño tío, hostia mira el daño que metió yo, Kiko, ya ves, vamos, el mío no lo mire, porque, yo que he hecho cinco muertes tío, 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 sí, toda alegría, ¡Gracias!